La realidad es que no vamos a adelantar nada de lo que va a ocurrir el show, porque si se lo decimos, pues se va a poner la magia. Van a ser momentos, cada momento va a ser muy especial, desde luego que la participación de Julio, la participación que tenemos todos los integrantes, todo lo que vamos a poder ver, ustedes ahí. Y para ti ha de ser una cosa impresionante. No, yo estoy bien contento, estoy fascinado, estoy feliz. Bueno, pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti. Ánimo, seguro que sí. Es increíble para ti. Pero olvidadme, ¿sabes qué? Voy a gustar, mira, yo pertenecí a la banda y le tengo un deseado, la participación de Julio, y le tengo un amor, un respeto, un cariño especial para Julio. Te lo digo con toda la noche. Se la pase de lo mejor, nosotros vamos a disfrutar al máximo este día. Estamos muy emocionados, estamos nerviosos, contentos, pues la verdad, ansiosos también. Yo ya quisiera que estuviéramos arriba del escenario, pero bueno, vamos a disfrutar este día. A disfrutar este día y todas las fechas que tiene, porque son 40, 30 minutos. Primera gente, digo, son bastantes fechas las que tenemos ahí, así que pues las vamos a compartir después en nuestra plataforma. Nos voy a ir contigo también, por eso, por favor, vamos a ser pendientes de ellas. Muchas gracias, Conchua. Gracias. Gracias, Conchua. Gracias. 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 Gracias.